Bienvenidos a la casa del gran Dios. Estar lleno del poder del Espíritu Santo es el que cambia las circunstancias, es el que lo libera, es el que lo sana. Una iglesia transformadora donde el Señor ha puesto amor y pasión por las almas. Lugar donde Él se manifiesta de forma sobrenatural para sanar, salvar, liberar y restaurar. Estos son tiempos de cambio, de movimiento y aceleración, por ello el Señor te llama a un encuentro sobrenatural con Él. Esta es la casa del gran Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, ahora, ahora en el nombre de Jesús, a cada persona que está allá, desató la gloria de Dios. Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, ahora vivifica su cuerpo, vivifica su hogar, vivifica su familia. ¡Recibalo en el nombre de Jesús! ¡Vamos! Bendiciones, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy te traemos una palabra que va a cambiar tu corazón, que va a cambiar tu mente, tu vida. Gracias por acompañarnos. No te muevas del televisor. Bienvenidos. El tema que quiero enseñarles hoy se llama la revelación de Jesús. Y usted dirá, Pastor, ¿cómo así la revelación de Jesús? Efesios capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al verso 5. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por la revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se ha dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Estamos hablando de Pablo, un hombre que realmente fue un hombre erudito en la palabra, un hombre que le decían Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, la verdad era un hombre educado, que podía recitar la Torah o podía recitar toda la primera parte de la Biblia de memoria. Era un hombre doto, que se sentaba a los pies de Gamadiel. Era un hombre que podía discutir sobre las apreciaciones de la Biblia. ¿Estamos acá o no estamos acá? Y este mismo hombre que dice, un misterio que ahora es revelado por el Espíritu de Dios, estaba en un tiempo donde el hombre sabía la palabra y sabía qué, las letras. Sabía. Y usted le decía, Pablo, ¿qué dice Éxodo capítulo 33, verso 4? Dice, porque Moisés dijo, levanta un altar. Y en ese momento, él podía decir cualquier texto de la Biblia, porque se sentaba a los pies de Gamadiel a discutir la palabra, a discutir la Torah. Pero, ¿por qué Saulo de Tarso, conociendo el libro, conociendo todos los textos que estaban escritos, ¿por qué Saulo de Tarso no entendía la revelación? ¿Por qué no entendió cuando se le apareció, cuando Jesucristo vino a la tierra? ¿Por qué no entendió que era el Hijo de Dios? ¿Por qué no pasa Saulo de Tarso? ¿Por qué nunca hizo un milagro? ¿Por qué Saulo de Tarso, sabiendo la palabra, sabiendo las letras, nunca pasó de lo natural a lo sobrenatural? ¿Por qué Pablo siempre vivió y vivía metido en las Escrituras? Lo que le digo, no es una persona cualquiera que todo el mundo se imagina un asesino matando cristianos. Eso no era como le enseñó una vez. Mire, Saulo de Tarso era un hombre doto en la palabra, pero para él este libro eran letras. Diga conmigo, letras. Letras. ¿Y cómo eran letras? La letra en la letra, como está puesta aquí, se vuelve un concepto teológico, en el cual todas las personas pelean. Y la gente discute con la gente, con los de las distintas religiones, empiezan a discutir el porqué de la palabra. En la vida de Saulo no había nada de revelación. Y Saulo lo que pedía era, antes en la sinagoga le decía a la gente, ¿sabe qué? Deme los datos. Le explico esto. ¿Cómo explica uno que gente en las sinagogas, los escribas, toda la gente que era dota en la ley, no tenía la revelación? Usted nunca va a escuchar un milagro en la Biblia donde en la sinagoga oró un escriba y se sanó una persona. Nunca va a escuchar algo donde pasó en el templo, en la sinagoga, nunca lo va a escuchar. ¿Sabe por qué le digo esto? Mire, la revelación se perdió. En el Antiguo Testamento, cuando está Moisés, cuando está Abraham, cuando está José, Dios se reveló a ellos. Dios se reveló, ¿cómo se reveló Abraham? Se reveló la palabra, ¿cómo se reveló la zarza ardiente para Moisés? ¿Cómo se reveló con cada uno, si se da cuenta? A José por medio de dos sueños, a Isaías a través de una visión, de un sueño. Si se da cuenta, siempre Dios se reveló. Y hablamos de un hombre que se llama Pablo, y antes se llamaba Saulo de Tarso. Y dice este hombre que en la antigüedad no se revelaron muchas cosas que se van a revelar. ¿Cuándo? Ahora. Pero ¿cuándo se va a revelar? Se va a revelar por medio del Espíritu. ¿Estamos claros hasta ahí? Sin el Espíritu no hay revelación. Y les contaba que Pablo, o Saulo de Tarso antes, era un hombre ilustrado en las letras. Pero como el Espíritu Santo no estaba sobre esas letras, el hombre no tenía la revelación. Ya era un asesino a capa cabal. Y el hombre, ¿cómo cambió su vida? Cuando un día vino un resplandor del cielo y lo rodeó. Y cuando ese hombre cayó en tierra, entendió que había sido el Espíritu de Dios que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y escuchó una voz del cielo que decía, ¿quién eres? Y él le dijo, ¿soy qué? Jesús. Y si se da cuenta, el Espíritu Santo es el único que hace que la gente entienda quién es Jesús realmente. Y yo le digo, ¿por qué me dice eso, pastor? Y le mostré en Lucas 1.35, donde dice que cuando iba a nacer, dice que María recibiría al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo haría que ella concibiera o quedara embarazada de un hombre que al cual llamarías como Jesús. O sea, el Espíritu Santo siempre ha estado en todos los eventos que Jesús ha estado. Pero no solamente ha estado en ese lugar, si no sabe qué dice el Señor, no solamente ha estado conmigo, sino que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿No entiende? El Espíritu que estuvo con Dios es el mismo Espíritu que va a estar con usted todos los días. Pero entienda algo, va a tener que ser revelado. Espíritu Santo tiene que ser revelado. Yo sé que no es una predicación fácil, pero si lo logramos hacer que el Espíritu Santo sea, mire, el Espíritu Santo fue el que hizo que María tuviera a Jesús. Pero también el Espíritu Santo es el que resucitó a Jesús entre los muertos. Mire, eso es tan tremendo. Si usted logra entender quién es el Espíritu de Dios en su vida, mire, el Espíritu de Dios es el que le va a enseñar cómo restaurar su hogar. El Espíritu, mire, la Biblia no le va a decir, hoy tome y restaure a su esposa, dígale palabras de amor, dígale, no. Pero el Espíritu Santo te va a revelar todas las cosas que debes saber. Entonces, ¿cómo resumo todo eso? Sin el Espíritu de Dios no se va a manifestar Jesús en su vida. Sin el Espíritu de Dios va a ser imposible que salgas de la ruina a la que te encuentras. Sin el Espíritu de Dios va a ser imposible que Jesús que restaura hogares, restaure a tus hijos, restaure tu matrimonio, porque Él es el único que tiene el poder para resucitar. Así como resucitó a Jesús entre los muertos, Él va a tener el poder para resucitar lo que se murió en su vida, entiéndalo. Jesús va a sanar, prepárese porque Dios va a sanar, Dios va a reconstruir. Hay penas que están obstruidas, hay penas que están obstruidas en su vida, pero yo no lo voy a hacer. Jesús no lo puede hacer porque Jesús murió, pero dejó a quién? Al Consolador, para que reclame el decreto de la sangre y por su llaga nosotros fuimos, ¿qué? Orados. Yo no sé si usted quiere, a partir de ahora, empezar a vivir en la revelación de quién es el Espíritu Santo. Resucita mi hogar. Resucita mi familia. Resucita mi cuerpo mortal, Señor. Resucita mi cuerpo que está hoy enfermo. ¡Vamos! Resucítalo, Señor. Muchos se están muriendo. Veo hogares que se están muriendo. Veo que se están muriendo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven y evidencia la palabra de Jesús. Y Jesús dijo que nos entregaría el poder para sanar, para liberar, para hacer milagros, para resucitar al leproso. En el nombre de Jesús. Sobramamashketra. Sobramaramamashketra. Santo Espíritu Santo. Oh, gentil consorrado. Sobramamashketra. Vamos. Te anhelamos aliento de Dios. Con tu presencia saciarnos. Hoy le hablas a las venas obstruidas. Y en el nombre de Jesucristo. Ahora. Ahora son destapadas. Ahora comienza el flujo de la sangre. El flujo de la sangre tiene que volver. Vuelve a todo tu cuerpo. A tu cerebro. En todo lugar. Tiene que ser destapado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Ahora. Ahora en el nombre de Jesús. A cada persona que está allá. Desato la gloria de Dios. Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos. Ahora vivifica su cuerpo. Vivifica su hogar. Vivifica su familia. Recíbalo en el nombre de Jesús. Vamos. Como puedo purificar. Vamos. Vamos. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entra. Entra. En mi Espíritu. En mi Espíritu. Crea. Crea. Lo que no está. Lo que no está. Crea. Crea. Un hogar. Un hogar. Conforme al propósito de Dios. En mi Espíritu Santo. Crea. Crea. Órganos. Que no estaban en mi vida. Amén. Espíritu Santo. Crea. Crea. Finanzas. Recursos. Que no estaban en mis manos. Espíritu Santo. Crea. El amor. Que hacia mis padres. No ha sido dado. Hacia mis hijos. Hacia mi cónyuge. Espíritu Santo. Espíritu Santo. A partir de ahora. Te llevo. Y donde yo vaya. El Espíritu de Dios. Me fortificará. Me sanará. Me liberará. Y me enseñará. Lo que debo hacer. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Hoy determino. Que nunca te dejaré. Espíritu Santo. No te dejaré. Porque sin ti. Me volveré. A las letras. Y yo quiero vivir. En la revelación. Donde la palabra. Sea viva. En el nombre. De Jesús. Amén. Tremendo mensaje. De la palabra de Dios. Y ahora mismo. Declaro. Que a través de la cámara. A través del televisor. Tú empiezas. La palabra de Dios. Empiezas a revelarse. A tu vida. Empiezas a cobrar vida. Dice que la palabra de Dios. Es más cortante. Que una espada. De dos filos. Que penetra tu vida. Hasta a partir del alma. Los tuétanos. Los huesos. Las coyunturas. Ahora la palabra de Dios. Declaro. Que empieza. A revelarse. A ser viva. A través de tu vida. Ya no más. Un poco de letra. Sin vida. A partir de hoy. La palabra. Empieza a revelarse. A ti. A tu corazón. Padre. Ahora mismo. Decreto. En el nombre tuyo. Que el poder de tu palabra. Donde habla. Que somos sanos. Que somos libres. Empieza a cobrar vida. En las personas que me están viendo. Ahora mismo. La desato. Sobre los enfermos. La palabra que dice. Que por sus llagas. Somos sanos. Esos versículos. Empiezan a cobrar vida. Padre. Y ahora declaro. Que esa manifestación. De tu palabra. Empieza a sanar. En este momento. Cánceres. Úlceras. Padre. Ahora mismo. Hay úlceras. En el estómago. Que empiezan a ser secadas. Hay ahora mismo. Padre. La palabra. Revelada. Empieza a ser viva. En la economía. De muchas personas. Donde han estado. Sufriendo problemas económicos. Ahora mismo. Decreto. Señor. Que se abren las ventanas. De los cielos. Que ellos empiezan. A tener contratos. Ahora determino contratos. Empiezo a determinar. Bendiciones. Sobre. Y abundantes. Gracias por acompañarnos. En este programa. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado. Si deseas conocer más. De la Casa del Gran Dios. Visita. www.lacasadelgrandios.org Y síguenos en nuestras redes sociales. Allí encontrarás mensajes transformadores. Que te ayudarán a crecer en tu relación diaria con Jesús. Esta es. La Casa del Gran Dios.